Muy bien, y de vuelta al estudio, le queremos dar la bienvenida al Dr. Fernando Gil, quien es responsable del programa ampliado de inmunización del CEDES, que viene a hablarnos acerca de la campaña para la segunda dosis contra el BPH o el virus del papiloma humano. Doctor, muy buenos días, gracias por su presencia. Buenos días a usted, señorita Caterina. Bueno, primero que nada, cuéntenos cómo le fue en la primera campaña, que fue cuando se colocó la primera dosis para las niñas, cuáles fueron los datos, cuántas niñas lograron inmunizarse. En abril, ¿no es cierto?, en abril, después de un proceso grande de preparación, en abril iniciamos la vacunación a todas las niñas entre 10 y 12 años, y empezamos vacunando precisamente a las niñas que estaban escolarizadas, porque es mucho más fácil, las teníamos encerradas. Con el tema de la edad. Claro, y no las teníamos encerradas, organizaditas, por eso tuvimos un trabajo coordinado con los del CEDUCA, con los profesores. Sí, entonces era más fácil que nosotros lleguemos a nuestra meta, que habíamos calculado cerca de 90.000 niñas que íbamos a vacunar. ¿De esas 90.000, cuáles? Solamente vacunamos alrededor de 63.000 niñas. Lo que pasó fue que tuvimos un ataque inmisericorde de las redes sociales que hablaban mal de nuestra vacuna, que la vacuna no servía, que traía consecuencias graves, y usted sabe que en el celular, en los whatsapps, se ponen cualquier cosa, ¿no? Y hay mucha gente que cree... Al no tener la información adecuada cae en el pánico. Exactamente, cae en el este y empezaron a atacar entre ellos, pero lo que más nos llamó la atención es que lo principal en creer estas cosas fueron los colegios privados. Sin embargo, hicimos todo el esfuerzo, vacunamos todo eso. Vacunamos, ya le digo, a 63.000 niñas. Y esas 63.000 niñas estarían listas para esta segunda dosis. Entonces, de todas maneras, todos los meses nosotros hemos seguido vacunando para aquellas niñas que deseen hacerse vacunar, ¿no es cierto?, independiente del colegio, independiente incluso de la decisión de algunos papás, porque hemos tenido niñas que entre 10 y 12 años, que ya piensan, pues, ¿no es cierto?, toman decisión sobre su propia vida. Entonces, hemos estado vacunando. Y ahora nos toca otra vez la campaña de la vacunación en los colegios, y tenemos que hacerlo rápido, porque ya saben que vienen las ocasiones y ya las perdemos. Entonces, estamos esperando, haciendo todo el esfuerzo para vacunar a todas esas 63.000 niñas que recibieron la primera dosis, ahora tienen que recibir la segunda dosis. Perfecto. Porque la única manera que tenemos de garantizar que sean inmunizados es recibiendo dos dosis. Una dosis no nos garantiza nada. Entonces, este... Necesita esto que en otros lugares se llama el refuerzo de la inmunización. Claro, en realidad es parte del esquema natural, ¿no es cierto?, de la vacunación. Pero sabe que en estos días que ya iniciamos, desde el 18, la vacunación, estoy realmente contento, realmente dichoso es la palabra, por el hecho de que muchas de esas niñas que no se hicieron vacunar... En primera instancia. En primera instancia, ahora están pidiendo la vacuna. Entonces, eso me alegra muchísimo porque han asumido, los papás o las niñas, el beneficio de esta vacuna. Justamente hablando de los beneficios, doctor, recapitulando un poco, quisiera que nos hable acerca de qué es el virus del papiloma humano y cómo afecta la salud de las mujeres. Y por qué es esta prevención que se hace en este rango de edad, como usted me decía, de los 10 a los 12 años. Bueno, primera cosa, que el virus del papiloma, son muchos los virus, pero son cuatro los malditos, si usted quiere, los que hacen que se produzca el cáncer en las mujeres, más o menos a partir de los 25, 35 años empiezan las manifestaciones. Y eso se origina en un principio, tiene varias causas, ¿no es cierto? La promiscuidad, la edad temprana, incluso la educación, el no control de su salud en los médicos. Y la presentación de estos diferentes virus que usted dice puede desencadenar en cáncer. Claro, entonces empieza más o menos, y nosotros empezamos a vacunar más o menos desde los 10 años, porque una de las condiciones para que la vacuna dé un buen efecto es que se le anticipe al virus. Y el virus se transmite sobre todo por la vía sexual. Entonces, nosotros creemos, bueno, no creemos, se han hecho estudios suficientes para demostrar que la actividad sexual en las niñas empieza más o menos a los 15 años. Entonces, para que, como nosotros no podemos hacer el estudio a todas las niñas, entonces queremos anticiparnos a ese contacto con el virus, y por eso decimos hay que iniciar la vacunación a los 10 años. Entonces, eso sería una cosa que deberían aprovechar los papás y garantizar a sus niñitas, ¿no es cierto?, una vida sin cáncer. Entonces, ¿qué ocurre? Después de que más o menos inician la actividad sexual, y como nosotros aquí en Santa Cruz, voy a hablar, que es lo que conozco, específicamente somos personas que, mientras más relaciones tenemos, mientras más parejas tenemos, creo que somos hasta mejor vistos, ¿no es cierto?, entonces no somos ordenados en la cuestión sexual. Entonces, más o menos después de los 15 años, pasan unos 10 años e inician las primeras lesiones inflamatorias en el cuello y como... En el cuello cérvico-uterino. Cérvico-uterino, ¿no? Entonces, como los padres o las mismas señoritas o señoras no son cuidadosas por una cuestión de educación, no estoy hablando de colegio, educación en la casa en cuanto al aseo, el cuidado genital, entonces dejamos que aparezcan y sigan esas lesiones y esas lesiones. De tal forma que cuando más o menos pasan unos 5 o 10 años más, ya aparecen las lesiones cancerosas y una persona de 35 años ya puede presentar un cáncer mortal, invasivo. Muy bien, doctor, la explicación clarísima, el porqué y la necesidad de esta vacuna. Esperamos en una próxima oportunidad que nos traiga los resultados de esta segunda campaña en beneficio de nuestras niñas en el país. En realidad nosotros estamos con mucha esperanza porque hemos estado revisando, mirando las vacunaciones y muchas niñas de las que no se vacunaron antes, ellas vienen a pedir la vacuna. Es decir, claro, es su vida, es su salud. Entonces, los papás que rechazan, que dicen que no se vacune, claro, no les va a tocar a ellos. No importa, ¿no? Muy bien, doctor, le agradecemos muchísimo su presencia y ya lo tendremos en otra oportunidad. Seguimos con más en Al Día, la revista.